¡Suscríbete al canal! También los invito a que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram y el teléfono en pantallas para que nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas a través de WhatsApp y de Telegram. Y vamos entrando con esto y es que chéquense nada más cómo están las cosas. Estos criminales no... Y es que chéquense nada más cómo están las cosas. Cometieron un pero muy grave error. Se les solicitó que se rindieran, se les solicitó que se entregaran ante las autoridades federales y decidieron no hacerlo. Y así terminaron las cosas. Estas son las consecuencias de sus actos. Nos vamos viendo esta información. Golpe al crimen organizado en Guanajuato. Desarticulan célula delictiva ligada a desapariciones en Irapuato. De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos delincuentes están ligados a la desaparición de personas, delitos contra la salud, posesión de estupefacientes y acopio y portación de artefactos de fuego. Segundo, secundino Luis, alias el DIS, Axel Eduardo, el Cacario y Luis Gustavo N. Ahora duermen en prisión. Estos sujetos identificados como miembros de una organización criminal fueron capturados por elementos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato en posesión de artefactos bélicos, equipo táctico y vehículos. La detención ocurrió en un domicilio en la colonia El Cantador, en el municipio de Irapuato. De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos delincuentes están ligados a desaparición de personas. Los tres presuntos criminales se suman a la lista de criminales detenidos en la entidad controlada por el grupo de Jalisco y el de Santa Rosa de Lima. De acuerdo con las autoridades estatales, en el mes de noviembre lograron sentenciar a más de 60 personas por los crímenes en contra de mujeres, privaciones de vida, privaciones de libertad y desaparición cometida por particulares tentativa. Bueno, aquí va detallando una serie de delitos que fueron realizados por estas personas que fueron detenidas en el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato. Pero esto no es todo. Resulta que la cosa no para ahí, sino que se logró impedir un nuevo levantón, una nueva privación de la libertad hacia personas. Y esto es lo que pasó. Hay videos, hay imágenes de todo esto. Policías de Irapuato presuntan el levantón y abaten a tres criminales. Esto ocurrió durante casi una hora con agentes de Guanajuato en la colonia Hacienda de la Virgen en Irapuato. Tres agresores perdieron la vida y otro resultó herido. Y aquí va detallando qué es lo que fue utilizado por los civiles con artillería pesada que se enfrentaron con agentes de las fuerzas del estado. La madrugada del jueves en Irapuato, en donde un enfrentamiento que se prolongó por casi una hora en la que tres de los presuntos agresores perdieron la vida. Automóviles y las fachadas de varias viviendas quedaron marcadas por las detonaciones en la colonia Hacienda de la Virgen. De acuerdo con la información de la Fiscalía del Estado, los elementos de las FSPE adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública fueron notificados de que se realizaban detonaciones en calles de la colonia Hacienda de la Virgen, por lo que integrantes del grupo táctico de operaciones acudió a la zona. Vamos viendo un poquito más de esta información, porque hay videos, hay gritos, se puede escuchar como los elementos les dicen, a ver, estás rodeado, qué más quieres, ríndete, a ver, ya entrégate, ya caíste, ya no vas a poder seguir haciendo de las tuyas. Y bueno, pues estos criminales quisieron resistirse y es así como durante una hora se dio lugar este enfrentamiento, privando de la tranquilidad de las personas civiles vecinas, que también, pues ya veíamos en la nota, pues tuvieron afectaciones en sus domicilios. La Fiscalía emitió un comunicado derivado de los hechos en la colonia Hacienda La Virgen, destacando la detención de un hombre, quien se encuentra lesionado. Se detalló que los hechos se dieron luego de que se recibió un reporte sobre estas detonaciones. Al repeler la agresión, los elementos lograron abatir a tres delincuentes, mientras que otros huyeron pie tierra sobre un camino vecinal, por lo que se realizó un operativo de búsqueda con apoyos de elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, logrando detener a un hombre que se encontraba lesionado. En la zona, agentes de investigación encontraron la puerta y pared de un inmueble con daños ocasionados por proyectiles de fuego. En la vía pública, se localizó una camioneta con impactos también de artefactos de fuego, además de tres hombres sin identificar sin vida, a un costado de los cuerpos se localizan también artillerías pesadas, casquillos percutidos, y sobre la calle, la zonaja, se localizó una unidad oficial de la FSPE. Tras los hechos, la Fiscalía señaló que ya inició una carpeta de investigación por el delito a perseguir en grado de tentativa en contra de servidores públicos. Vamos viendo estas imágenes que están circulando en las redes sociales. Este es uno de los videos, pero como podíamos ver, pues son varios los que están circulando en las redes sociales con respecto a estos hechos en donde, como les comento, bueno, pues muchas personas perdieron la tranquilidad. Y bueno, por último, este video, estas imágenes en donde sí se escucha cómo, bueno, pues los elementos están diciendo, a ver, ya caíste, ya ríndete, ya déjate de cosas, ya entrégate. Voten, 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 voten. Bueno, pues ahí están estas imágenes, ahí están estos gritos, ahí está todo lo referente a estos hechos ocurridos en Irapuato, donde se han estado dando duros golpes en contra del crimen organizado. Con esto concluimos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban en este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos en nuestras redes sociales.